¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé desde cuándo he visto el sol brillar Porque sigo atrapado viendo la vida pasar en la prisión Avanzan los baños que el tren sigue su marcha, sanan tú Cuando era un chiquillo, mi madre me decía Las armas, hijo mío, no las quiero para ti Pero le disparé a un hombre en rino para verlo morir Y el sonido del disparo en mi cabeza todavía sigue aquí Música Hoy pienso en esa gente que ve en ese vagón Gastando su dinero en lujo y diversión Y eso es lo que me tortura saber que sigue en su rumbo Mientras yo Sigo en la prisión de Bolsón Sin siquiera ver el sol Música Yo sé que no hay espacio para mí en ese vagón Porque ya tengo asumido Que jamás voy a salir de esta prisión Y ese triste silbido Nunca lo olvidaré Nunca lo olvidaré Gracias, gracias Gracias, gracias